Y ya está, pero es la única vez, lo tenía bastante, lo tenía desinstaladísimo y cuando me dijiste el otro día, digo, pues me lo tendré que volver a instalar. Sí, voy a ver, porque ahora creo que no te ves, momentito, ahora te ves. Claro, porque yo ya estaba haciendo un poco de repaso, a ti lo que te falta es Twitch, precisamente, ahora. Ahora, ¿estamos en directo ya? Estamos en directo, estamos en directo, esto es Twitch. Ah, vale, vale. Bienvenido. Vale, vale, vale. ¿Qué tal? Ahí sale, estamos en directo en Twitch, tienes que dejarme charlar un rato, ¿vale? Mírale, mírala. Hola, hola, tío. Hola, gente de Twitch, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que, claro, decía, hostia, a ti lo único que te falta ya es realizar o hacer productos en Twitch, ¿no? Pues, hombre, pues sería un reto, la verdad, sería entretenido, oye, pues si lo propones así, será que a lo mejor hay algo ahí que indagar, pero no, me faltan muchas cosas. Me faltan, vamos, yo, me faltan muchísimas cosas por hacer y muchos retos, o sea, que puede que Twitch sea uno de ellos, pero vamos, dentro de donde me ves, soy bastante precavido con lo que comunico, con lo que digo. Entonces, me da miedo Twitch por el hecho de que a ver si se me va a escapar alguna estobrada o alguna lanzada así y tal, estos tweets diarios que hacéis y de repente digo, ¿qué cojones acabo de decir, sabes? Pero bueno, uno nunca sabe. No te digo, no te preocupes, porque al final nos pasa cada día y cada día decimos, ¿qué he dicho? Y realmente es funable, ¿no? Al cien por cien, pero bueno, no te preocupes, porque al final ya estamos preparados para ello. Pero, Dan Barreri, como he dicho, bienvenido a este programa. Muchas gracias, José, muchas gracias. Y tenía ganas de charlar contigo porque tienes mucho bagaje en lo tuyo y también poder conocerte un poco más. Porque es verdad que yo la vez que escucho tu nombre fue hace tres años, tres años y medio más o menos, o sea, ya hace tiempo, que fue en la primera charla con los chicos de BAU. Fue para una revista solidaria en aquel momento, además estábamos en pandemia todavía, y me hablaban un poco de los videoclips, el concepto que tenía y demás, y por primera vez aparece ese nombre, ¿no?, de Dan Barreri. Y las referencias son excelentes, es decir, a la hora de trabajar, a la hora de la creatividad, es que es un máquina, porque ellos mismos lo decían, ¿no?, de que al final es un grupo pequeño y aún así los videoclips te cuentan una historia, son súper profesionales. Y me decían, esto tiene la firma de Dan Barreri. Claro, han ido pasando los años y tu nombre ha seguido, ya no solo con BAU, sino también en anuncios, con otros grupos, otros cantantes y demás. Y claro, algo tiene el agua cuando la bendicen, por lo tanto, había que charlar contigo. Bueno, pues yo encantado de que quieras charlar y de que te resulte un ápice de interesante como para mantener una conversación. Vamos, yo encantadísimo. Claro, porque para empezar, tú eres realizador audiovisual, ¿verdad?, porque tú estudiaste comunicación. Sí, yo suelo decir que trabajo como en tres vertientes, ¿no?, que es realizador, director y editor, y realizador como lo que se llama ahora, ¿no?, de filmmaker, ¿no?, que es un poco de one man army, ¿no? Pero sí, yo estudié comunicación audiovisual, empecé la carrera hace, pues la empecé hace, yo ya soy perro viejo, la empecé hace 14 años. Y luego me metí a dirección de cine en la escuela Thai, pero ya cuando me metí en la escuela de cine, ya a raíz de ciertos contactos y de cierta inquietud, pues ya empiezo a generar un poco, trato de empezar a construir mi imaginario a raíz de los videoclips de amigos, entre ellos VAO, por ejemplo. Y, bueno, pues una cosa lleva a la otra, esto que dicen siempre, ¿no?, de trabajo llama trabajo. Y entonces, pues bueno, pues hasta el día de hoy que pues tengo mi propia empresa, trabajamos a de huello con un montón de marcas y súper feliz. La verdad, el camino ha sido precioso, el vídeo musical tiene mucho que ver en ese proceso. Y, bueno, pero sí, pues digamos que ahora toco muchas facetas, pero siempre dedicadas a que yo dirija o realice. Incluso la edición es una excusa para editar lo que yo he trabajado. Entonces, sí, digamos que director, realizador, filmmaker, ese competió. Claro, porque además, ¿tú eres de Alcalá de Henares? Muy de Alcalá de Henares, hay que decir. O sea, yo aquí, ¿por qué Alcalá de Henares? O sea, es que lo de Alcalá de Henares es una cosa impresionante. O sea, en este canal, ya durante estos años, tenemos dos máximas, que es Málaga y Alcalá de Henares tienen la mayor cantidad de artisteo por metro cuadrado de España. Porque es que Alcalá de Henares, música, editores, fotógrafos. Y para la gente que nos está viendo de fuera, Alcalá de Henares es un municipio, la Comunidad de Madrid, muy bonito, con un palacio muy bonito. Digo palacio, eso era juez medido. Pero bueno, es una ciudad con mucha historia. Tiene otro palacio, sí. Sí, tiene otro palacio. Pero, ¿es pequeño? Hostia, cuánto artisteo. No te creas que es tan pequeño, ¿eh? O sea, la gente cree que es mucho más pequeño, pero empiezas a mirar... Hombre, ya. Y tal, y somos doscientos y pico mil habitantes, ¿eh? Somos la tercera ciudad. Es que yo, bueno, cuando me tocas el tema Alcalá, yo ya me pierdo ahí. Pero sí es verdad que ha habido una cuna de artistas y de, sobre todo, pues, tanto de música como de ahora mucho realizador, que por suerte hacemos mucha piña. El Festival de Cine de Alcalá también es el que terminó hace dos semanas con una pasada y ves un montón la sinergia y la gente tan creativa y tanto cerebro que hay aquí en la ciudad que, hombre, pues tienes que tener... Vamos, yo, obviamente, como siendo vecino, pues tengo la lupa puesta en todo y quiero creer que también estoy en el radar, ¿no?, de mucha gente y tal. Entonces, uno se da cuenta, ¿no? Y conforme pasan los años, pues va saliendo mucho, pues mucho artista, pues ya no solo urbano, sino que se puede... Sí, 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 sí. Y la verdad que, por suerte, y una cosa que nos gusta mucho a la gente de Alcalá es que lo, pues, predicamos mucho a ser de Alcalá. Entonces, todos los artistas creo que abanderan eso, ¿no? Entonces, muy guay, muy guay. Eso mola mucho también para el hecho de generar proyectos, pues tener todo muy cerca. Entonces, yo brindo porque sigue habiendo más cuna de artistas aquí en Alcalá. Totalmente, y es que además, haciendo un poco así repaso de mente, Celia Bex vive en Alcalá. Sí. Monterroso, Claudio, Alcalá. Tú, Alcalá. Los de Bao, Alcalá. Y mucha más gente que me estoy dejando aquí, incluso gente que ha pasado por aquí. O sea, que literalmente salís por la calle y es bastante probable que os encontréis con alguien que se dedique a alguno de estos dos ámbitos. Sí, Celia, sin ir más lejos, vive a, pues a lo mejor, a diez minutos andando de mi casa. Claro, claro. Es un actor que se llama, bueno, Juan Carlos Librado, nene, que es un humorista muy famoso porque es muy amigo mío, vive literalmente casi enfrente de mi casa. Y bueno, cuando teníamos a Raiden aquí en la ciudad, pues también, literal, que lo teníamos muy cerca. Entonces, sí, es muy posible y te puedo asegurar, y te lo digo completamente con la mano en el corazón, que hay mucha hermandad, que no hay malos rollos, o sea, que somos realmente amigos. Todos esos que has dicho ahora, podemos encontrarnos y nos puedes ver darnos un abrazo y ponernos al día. O sea, que eso también es muy positivo. Orgullo al calaíno, ¿eh? Orgullo al calaíno. Cuando tú eras peque, ¿qué hubiéramos visto? Ya a un chavalín que le empezaban a ajustar las cámaras, querías ser astronauta o bombero. Ha habido gente que me ha dicho que querías ser arroz con leche, esto ha llegado a suceder, lo cual, oye, cada uno tiene sus sueños. Arroz con leche, curioso. Bueno, serlo, no comerlo, pero, oye, cada uno tiene sus cosas. En tu caso, ¿ya te empezaba a molar un poquito esto de lo audiovisual? Sí, sí, mira, yo lo que quería ser, o sea, yo siempre digo que mi creatividad vino cuando mi abuelo me compró mi primer cómic de mortadero y filemón. Y entonces, a partir de ahí, genero una inquietud, estoy hablando con cinco o seis años. Entonces, ahí yo empiezo a dibujar mucho, 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 muchísimo. Y empiezo a tomarme en serio lo que dibujo y a generar, pues, yo lo que quería ser de pequeño era dibujante de cómics y, precisamente, pues, a lo mejor el que sucediese a Ibáñez cuando ya no estuviese en este mundo, que justo se ha ido este año. Luego, nunca, cuando ya me empecé a tener 14, 15 años, pues, por otros gustos o por otras inquietudes, empecé a dejar de dibujar, pero lo dejé a un nivel que lo veo ahora y me siento bastante orgulloso. Pero, como el contar historias, siempre ha estado revoloteando en mí. Incluso, pues, mi padre tiene muchas cintas de cuando tenía cinco o seis años con la Handicam, grabando cortos en el parque con los muñecos y los créditos están con un post-it que pone dirección Daniel Barrera, ¿sabes? Pues, en plan, siempre ha estado eso ahí, pero realmente me metí a la carrera diciendo, vamos a ver, dentro de esa vertiente, ¿qué nos puede parar? Y yo, sin saberlo, en plan de, pues, fíjate, antes de que llegase YouTube, yo tuve una sesión loca por el videoclip norteamericano, me gustaba mucho el rap, el hip-hop, me gustaba mucho el rambi, y como no había manera de conseguir esos videoclips, pues, indagaba ahí en el Emule o en Páginas de Descarga, y tengo como una pila de DVDs apilados en casa de mis padres de videoclips de los años 2004, 2005, 2006, y que los veo ahora y digo, claro, esto es lo que yo estaba mamando, esto es lo que he estado estudiando de manera indirecta. Entonces, a partir de ahí, empiezas a entender un poco, pues, lo que va sucediendo después. Y, entonces, ya te digo, estaba ahí revoloteando, pero no fue a través de, pues, de ya cuando llegas a la carrera, generas un poco de inquietud con compañeros, y luego, pues, cuando llegan artistas con ciertas necesidades, en las que dices, vamos a ponernos a prueba, y ahí es un poco donde, boom, todo explota. No, desde luego has abierto varios melones muy interesantes, y es verdad que has mencionado un nombre, el cual nos ha dejado este año, ¿no? Francisco Ibáñez, que no sé si estarás de acuerdo, pero uno de los grandes infravalorados o subestimados de la cultura en España. Es decir, es verdad que qué pena que siempre pase lo mismo que tal que es en el día de su muerte cuando se diga, este señor no tiene ningún premio a Mejor Escritor del Año, a ningún Princesa de Astur, es una auténtica locura cuando realmente es indignante, porque Francisco Ibáñez ha sido una de las figuras del siglo XX y XXI a nivel de cultura de España, sin lugar a dudas. Yo, para que te hagas una idea, cuando me enteré que falleció Ibáñez, estaba trabajando en Ibiza en un curro, en un proyecto, y yo estaba como si tuviese un amigo, falleció un amigo, literal, y no es que no tuvieran que venir a consolar, pero sí es verdad que estaba desolado, estaba como si hubiese perdido alguien de mi familia que sé que me ha dado mucho, ¿sabes? Y para mí ha sido una figura vital, vital en mi paradigma creativo, vital en mi manera de entender el mundo, en mi manera de entender el humor, todo, 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 todo. Yo soy de esa generación que aprendió a leer con esas historietas. Por ejemplo, uno de mis directores favoritos es Javier Feser, y seguramente no hubiese llegado de pequeño a Javier Feser si no fuese por la película que hizo de Mortadale y Clemón. Entonces empiezas a atar cabos y piensas, joder, qué persona tan importante, y creo que me consolaba ver en las redes sociales que había mucha gente que se sentía como yo. Y entonces veías como que había un macro universo de gente que piensa literalmente lo que acabas de decir, que era una figura que ha sido infravalorada, también él nunca se quiso mucho, nunca quiso destacar entre el resto. Era una persona que no le gustaba dar entrevistas, ni hacer muchas declaraciones, no tenía un ápice de polémica. O sea, tú veías las historietas más actuales y atizaba a todos para no ofender a nadie. Y entonces eso es lo que, por desgracia, cuando estás fuera de la polémica, parece que la gente se olvida del legado que dejas. Y sé que hay mucha gente que se ha sentido así con esa pérdida, y yo sin duda he sido una de esas personas que realmente le afectó muchísimo. Sí, estoy de acuerdo. Y además también se puede relacionar un poco con ese trabajo que tú tienes, en otros ámbitos, de contar historias y demás. Pero, por ejemplo, Ibañez lo que hizo muy bien durante, no sé cuántos años realmente fueron de carrera, fueron 50, 60, 70 años de carrera. Venga, a la calle. Es que hasta el último día realmente estuvo ahí en su estudio. También ella le gusta a Ibañez, como se puede observar. Sí, sí, sí. Está loca, está loca la París. Se llama París. Ah, mira. Pues a París le encanta Ibañez, pero supo retratar muy bien lo que era un país. Que muchas veces es verdad que al hablar de la historia de España, cuando se habla, ¿quién retrata la historia de España? Que lo ves en el cine, lo ves en la serie, lo ves incluso en la música, se estudia mucho, que si la acopla, que si tal. Un reflejo de España son los cómics de Ibañez, porque es ese costumbrismo español, esa coña que te ríes de ti mismo, pero de una forma graciosa, que empatizas con el otro. Realmente es una figura clave para comprender también nuestro presente. Y sobre todo, pues, muchos momentos históricos. Yo recuerdo, por ejemplo, ya no es solo nacional, pero tenía un cómic muy mítico, se llamaba Impeachment, que trataba sobre cuando Bill Clinton tuvo ese affair con su secretaria. Entonces, claro, uno cuando es pequeño no conoce ese asunto, pero claro, ese cómic trataba de cómo el superintendente tenía un affair con Doña Ofelia y se generaba un cristo. Entonces, cogía temas y es un poco lo que pasaba también con Asterix, que al final cogía acontecimientos históricos y te los traía en bandeja y al final quedan inmortalizados. Tiene este de estos últimos años, que era el del tesorero, que hablaba de Bárcenas, que era superdivertido ese cómic. Y es que ves una historia de España, ves un momento de la historia de España reflejado en un humor satírico. Entonces, ojalá, ojalá el paso de los años dé la razón a todos los que pensamos que es un artista infravalorado y que deberían haberle hecho en vida todos los homenajes que seguramente le lleguen ahora después de su muerte. Pero fíjate que tú también te dedicas a comunicar de otra forma, porque también pienso en nombres como el que también me logró hace unos años de Forges, ¿no? De ese estilo, es verdad que evidentemente más tira cómica en periódico, pero no dejan de ser parecidos, que también mucha gente empezó a llorar su pérdida cuando se fue. O sea, es decir, no se le reconoce mientras estaba en vida porque lo ves tan normalizado, pero una vez que lo pierdes sí que empiezas a valorarlo. Claro, tú me has comentado, entraste en comunicación audiovisual, yo también estudio comunicación audiovisual, por lo tanto, estudio prisma y comunicación. ¿En cuál universidad? En la Carlos III, en Getafe. En Getafe. ¿Tú en la Rey Juan Carlos, no? Sí, yo soy de Vicálvaro. Sí, ahí hay un poco de pique institucional entre la Rey Juan Carlos y la Carlos III, que nosotros no vamos a entrar porque bastante fritos nos tienen. Pero, claro, además me has dicho hace 14 años. No me puedo ni imaginar cómo era la carrera hace 14 años, con qué sensación te quedaste, porque no tengo ni idea. Pues empecé en 2009, para que te hagas una idea, yo sigo trabajando mucho con la Rey Juan Carlos, que tengo muchos, pues trabajo con un grupo de investigación allí, entonces colaboro anualmente en ciertos proyectos como realizador, ¿no? Antiguamente como investigador y ahora como realizador. Y entonces he podido ver un poco el progreso, porque trabajo explícitamente con los profesores que eran mis profesores, de que yo era su alumno. Y tú piensa que yo empecé la carrera en el tránsito en el que te empezaba a descubrir que una cámara de fotos podía grabar vídeo. En plan, cuando los sensores estaban empezando a rendir a ese nivel y la 5D más 2 empezaba a dar un resultado profesional, pero, por ejemplo, en la carrera había las ENG, que tenías que pasarlas a cinta, y con eso era la práctica. Entonces, era en ese momento en el que la institución universitaria se estaba empezando a quedar desfasada y muchos profesores lo sabían, entonces, pues poco a poco han tenido que ir poniéndole remedio. Ahora, por ejemplo, la Rey Juan Carlos, el otro día estuve trabajando una cosa allí y los medios están fenomenal. Ahora sí que tiene un equipamiento que yo podría decir que los chavales si salen aprendiendo con esas cámaras van a poder formarse profesionalmente. Pero en ese momento era raro, era como una especie de transición con muchas carreras, perdón, con muchas carreras, con muchas asignaturas, que al final eran relleno. Y otras que si las sabías sacar partido, pues eran bastante útiles y bastante reconfortantes y que te llenaban. Entonces, yo me quedo con eso, me quedo con que también conocí mucha gente que me hizo abrir el espectro de gustos, de tal. Al final yo era un chaval de Alcalá que se juntaba con sus amigos. Yo no me he creado en un grupo de amigos especialmente creativo a nivel, vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer este otro. No, pues mi grupo de amigos del colegio, yo he ido al mismo colegio de 15 años, pues desde los 4 años los gustos van cambiando, pero la amistad sigue perdurando hasta día de hoy. Pero es verdad que no tenía un grupo con el que compartir directores o ir a seminarios o de repente se estrena tal película que es un poco más independiente y estar ahí. Entonces, me quedo con ese círculo que, de hecho, con muchos de ellos, pues luego nos hicimos piña y curramos un mogollón de proyectos, ¿no? Entonces, te quedas un poco con esa transición del grupo de amigos creativo y luego con profesores muy buenos, que realmente te motivaban y seguramente me generaban muchas dudas o muchas preguntas cuya respuesta estaba en el mundo laboral o en el experimentar o en el trabajar. Entonces, yo no me arrepiento de haber estudiado la carrera porque al final me metí o la entendí que he hecho, ¿no? Que es, esto no me va a dar un oficio, como mucho me va a dar una inquietud para el siguiente paso. Entonces, yo siempre lo entendí así y estoy bastante conforme con lo que me dio el paso universitario. Claro, es cierto que tú eres un buen ejemplo de eso porque yo creo que la carrera de comunicación ahora está en un periodo muy importante. O sea, va a tener que decidir su rumbo en los próximos años. Sin duda. Entido, porque yo lo recuerdo y la he terminado, la terminé en junio. Ah, vale. Claro, al final soy recién salido del cascarón y al final es verdad que tiene una parte teórica muy importante, no sociología, procesos de comunicación, etcétera, que al final los chavales que llegan a la carrera dicen, joder, quiero hacer más cosas prácticas, quiero tocar más cámara, quiero grabar más y no tanto empollarse las teorías de la comunicación mediática. Pero luego es verdad que en la práctica, si ya entras en un mundo laboral y empiezas a hacer, oye, que valen directos, valen videoclips, valen fotografía, como comentan por el chat, y realmente todo lo que has estudiado lo puedes aplicar. De esta teoría, aunque no digas la teoría, sino que tienes una idea de cómo va la copla, de por qué esto es así, de cómo llegar al espectador, en tu caso también cómo llegar a ese viewer que quieres que vea un videoclip y que comprenda tu historia. Pero es verdad que ahora esa carrera está en un periodo transicional de a ver a qué rumbo va, porque se tiene que adaptar a los nuevos medios, los catedráticos y los profesores tienen que decidir en qué bando están, en cierto modo, es decir, damos ya pie a todas las nuevas tecnologías que hay, es decir, TikTok es comunicación, Twitch es comunicación, nos quedamos anclados en el pasado, y eso va a ser muy interesante realmente para ver cómo evoluciona. Totalmente, totalmente, y ahí, por lo menos en el caso que yo más conozco, que es este que te digo del trato que tengo con el profesorado de la Rey Juan Carlos, lo veo bastante abierto y bastante que están entendiendo qué es lo que está sucediendo, o por lo menos tratan de investigar qué es lo que sucede para luego llevarlo al mundo de la docencia de la manera más honesta posible, pero lejos de ser, o sea, estoy de acuerdo contigo que va a ser un periodo transitorio, pero un periodo transitorio para algo que yo creo que para la carrera de comunicación audiovisual le va a venir de perlas, porque creo que no ha habido mayor demanda audiovisual en la historia que ahora. Entonces, ya no solo el alumno, yo como profesional, que tengo cada día que nutrirme de ciertos contenidos, yo consumo TikTok, pero la deep web de TikTok, yo consumo lo más absurdo de TikTok, lo consumo, y a lo mejor puedo pensar que lo que estoy viendo es una gilipollez, pero a lo mejor en el siguiente paso esa gilipollez me lleva a algo. Entonces, tenía un profesor que decía que hasta la telebasura te puede proporcionar todo lo que te entre por el ojo, te puede llevar a un siguiente paso, a una idea concreta. Entonces, yo soy partidario de que así sea, de que estemos abiertos a todos los medios de comunicación, a que no, por supuesto, nada de lo de antes es mejor que lo de ahora, siempre va a tener que ir a mejor, y lo que hubo antes que es mejor, pues ponerlo en valor, ensalzarlo y revisitarlo todas las veces que hagan falta para tenerlo presente. Pero es la suerte también del audiovisual y del vídeo, que no solo se queda en la retina, se queda, y ahora más que nunca con las plataformas y tal, se queda en un archivo que tú puedes revisitar todo el rato. Por desgracia para algunos como yo, que tiene tus vídeos a lo mejor que haces hace ocho años, que dicen, joder, esto era un basurón. Pero bueno, mola también para ver ese proceso. Entonces creo que me he liado un poco, pero estoy de acuerdo contigo en que hace falta un periodo de investigación, de no anclarse en el pasado, de entender lo que chicos como tú, de una generación bastante más joven que la mía, está proponiendo y abrazarlo con el mayor de los intereses, ya no solo a nivel lenguaje, ni a nivel comercial, o a nivel de entender qué es lo que os hace gracia o tal, sino porque es que la comunicación del futuro tiene que verter de todo lo que va viniendo, ¿no? Yo vengo de la generación de Twenti, y en Twenti pues había ciertas cosas que a día de hoy parecen dinosaurios, pero a lo mejor si no hubiese habido esa etapa no estaba la siguiente, y así, así. Estoy hablando un poco en calidad ética, pero tú me estás entendiendo. Sí, sí, además es que me parece interesante, porque siempre también de cara a la gente que nos está viendo porque consumen mucho contenido, o en directo, o podcast, o streams, o lo que sea, y que tienen que ser conscientes de que hay una frase que se repite mucho, que es ya todo está creado. Bueno, a lo mejor no todo está creado, pero sí que todo tiene remalazos del pasado, porque yo estaba pensando en lo que comentabas, y por ejemplo, una asignatura que fue de mis preferidas en la parte de comunicación fue estudios televisivos, que es verdad que ahora está como creciendo poco a poco, y que la Carlos III la oferta. Y claro, un programa como unos fogones tradicionales, no típico programa español de que vas por los pueblecitos de España donde las y los viejecitos hacen sus purés, eso es un programa básico a la televisión, porque es la identidad nacional, etc. Claro, luego lo piensas, te vas a Twitch, y luego ves a Grefg presentando el 123, y hace 30 años del 123, y está Rupert del 123, o Ibai presenta las campanadas con el que siempre se ha presentado, o, ¿sabes? Esos detallitos, esos remalazos, siempre perduran en el tiempo, es decir, hay cosas que te tienen que conectar a lo que estás viendo, y eso me parece clave para entenderlo. Y hay cosas que han funcionado, que bueno, pues que de repente a lo mejor mola revisitarlas, como esto que dices del 123, o la velada del año no deja de ser la final de la Champions League o la Super Bowl, o sea, pero con otro formato de gente famosa, pero lo que es a nivel audiovisual, a nivel contenido, a nivel entretenimiento, pues tiene mucho que ver, ¿no? Mucho. Entonces, sí, es verdad que todo vuelve, todo se reconstruye, todo se recrea, y es verdad que muchas cosas ya están inventadas, ¿no? Pero bueno, ahí está el reto, y ahí es donde surgen los creadores del futuro, y bueno, que eso ha sucedido con todas las vertientes artísticas, entonces, por suerte el vídeo y la música, bueno, la música no, pero el vídeo como tal es de los géneros artísticos el más nuevo, porque el vídeo tiene menos de 200 años, entonces, pues molará ver cómo se va reconstruyendo, se va regenerando, y cómo va trayendo cosas del pasado, pues como hacen en la música, o como hacen en la obra pictórica, ¿no?, en el arte, para recrearse y para construir un lenguaje completamente nuevo. Es muy interesante, es un debate muy interesante. Justo, ahora iremos con el videoclip, que mi TFG fue un videoclip, por lo tanto, te dejo, te dejo, que hay cosas que hablar, pero me preguntan por el chat, porque ya la has abierto tú, de qué consumes en TikTok, porque claro, has hablado de que te metes hasta en la deep web de TikTok, o sea, tú por la noche, cuando estás cansado, llegas a casa y empiezas a scrollear, ¿qué sale en el TikTok? Bueno, con esto mi fama de realizador se va a ir por los suelos. Verás que sí, el cromas. Pero el algoritmo, pues el cromas me sale mucho, y me gusta mucho el cromas. Luego hablaremos de cromas. Pero el algoritmo es muy, bueno, ahora últimamente me salen vídeos de perros, todo el rato, y uno que me hace mucha gracia, bueno, Patica, me sale muchísimo, Patica, me hace muchísima gracia, y tengo una coña con mis amigos, con Joaquín Pichardo, este calvo que canta las canciones en inglés inventado, que parece un poco el de Mr. Limpio. No lo he visto. Es un señor que empieza a cantar súper sudado, sin camiseta, y empieza a cantar canciones en inglés, pero con su inglés inventado. Sí, desde luego es la deep web de la TikTok. Es deep web, es deep web. Es que me sale mucha deep web, y yo la consumo y me parto el culo, macho. También me gusta mucho este, fíjate, es que TikTok es apasionante, me gusta este que se llama Wisp Problema, que es un chico de Barcelona que hace como acento gitano, marroquí, dominicano, en diferentes universos, y es graciosísimo. Me muero de la risa cada vez que me sale. Y así te podría seguir, pero mogollón. Mis amigos están hartos de mí. Lo coges ideas, ¿no? De eso, luego dices... No, no, no. Eso lo hago un poco por... Me lo dice una amiga mía mucho, y dice, joder, para lo que te comes el coco en los vídeos y un poco tal, te gusta el contenido más absurdo de la historia. Y yo, ya, a mi novia la tengo frita, pero es verdad que el momento de antes de tomarme en la cama, pues me sale eso y me quedo frito. Y me río un montón. Soy así de absurdo. Soy una persona... Estás entrevistando a una persona absurda. No, pero es verdad que a mí también me sucede porque, claro, lo típico... Yo creo que a todo el mundo es como esos... ¿Cómo se llama? Dirty pleasures, ¿no? Esos placeres de basura, que es verdad que estamos como muy trastornados, ¿no? De que la calidad, el tal, no sé qué, pero, claro, yo pienso y lo último que veo en la cama, pues a lo mejor es cualquier chuminada de viajes por aquí o, pues uno ha parecido al tuyo, ¿no? De cómo sufre un calambre un brasileño, un español, un ruso, un senegalés, un tal... Y me hace gracia, joder, digo... Sí, es que mira, me sale... El algoritmo ahora me sale entre esto o una horda que el otro día lo mencioné en Instagram de filmmakers gurús, de con esta técnica tu negocio te va a aumentar y vas a facturar 10.000 euros más al mes y entonces me dan tanta pereza que... Porque la siguiente frase es con el curso que vas a hacer tal... Digo, uff, scroll, 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 mega scroll. Y entonces, pues me quedo con lo absurdo. Entonces, yo... Dirty Pleasures a tope. Fíjate que yo en TikTok he tenido dos experiencias en los últimos meses de haber visto gente que yo conocía de antes. Tuve un caso de un compañero del colegio que ya le tenía hiperperdida la vista y de repente me mandan un TikTok porque no lo había reconocido que está como recomendando ventas de casas. El Rent to Rent y aparece en una casa destruida y dice no, yo te voy a enseñar cómo ganar 10.000 euros al mes con el Rent to Rent. Este chaval quería ser pintor cuando yo era en primaria y dije me quedé con el culo plano. Y luego otra persona ya por la parte más positiva que de repente tiene 18.000 seguidores en TikTok porque se ha ido a vivir a Corea y quiere ser la primera guionista extranjera de la historia de Corea y el gobierno de Corea del Sur le mandó un diploma y lo muestra en TikTok y yo como estará compañera mía en la carrera en primero. Eso me ha pasado a mí. Bueno, de hecho Cupido, tú sabes el grupo de Cupido, ¿no? Sí, sí. Pues todos los componentes que no son pin flaco estuvieron conmigo o sea, eran compañeros míos de clase, se conocieron se conocieron en clase entonces les conozco a todos yo le de hecho les fuimos a ver en directo con lo que era la antigua formación de ellos que era el viejo Astra y claro cuando ya empezó a subir gente de todo el fenómeno Cupido pues fue divertidísimo ver que los chicos estaban triunfando así pero me pasa con mucho hay un TikTok que es como de humor rural que se llama Rick Comedy con K que estudiaba en mi colegio yo le conozco de toda la vida era amigo de mi vecino y entonces pues te va llegando gente así de hecho hay una en Canal Cocina sale mucho una chica que estudió con nosotros audiovisual y ahora es una de las reposteras más importantes del mundo ¿frecuentas mucho Canal Cocina Dan? Mi novia mi novia frecuenta mucho Canal Cocina para dormir y entonces pues al final es que ahí están Fogones tradicionales precisamente los pueblecitos de España para las noches efectivamente lo he visto lo he visto mi padre es muy de Canal Cocina sí sí y este señor que hace recetas muy baratas ah bueno claro sí sí que tiene una intro así como que es vasco algo así algo así que lleva mil años sí 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 pues como puedes ver estás hablando con una persona absurda veo toda la toda la morralla tú piensas hay alguien que no sea absurdo porque realmente esto luego no se cuenta porque cuando la gente va a los sitios y tal no dice no yo veo Canal Cocina a las dos de la mañana no cuentan la parte interesante pero es verdad que todos lo hacemos estaría bien que te dijese pues mira pues me he visto un ciclo de Kuroskawa ahora la semana que viene me hago un ciclo de Berlanga pues no la verdad que soy una persona muy básica ahora pues para dormir nos ponemos pesadilla en la cocina mi novia y yo mítico y eso yo no 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 estoy fan no estoy fan de la pues de la pedantería estoy muy de acuerdo contigo nos vamos a llevar bien tú y yo sí y que al final todo contenido es todo contenido es válido y todo contenido tiene su momento en plan de pues cuando hay momentos en los que tu cabeza te pide una cosa con la que te concentres mucho pues ahora nos ha pasado con la Mesías la Mesías me parece una obra maestra y entonces pues requiere un tiempo y una concentración y te apetece te apetece ese momento de de que te de que te estruje ¿no? que tampoco es que es una serie o sea es una serie completamente accesible a todo el mundo pero que no no es una serie no es como un contenido para estar con el móvil mientras sabes en plan para realmente profundizar sobre ello incluso no pegarte un empate entonces hay momentos para eso hay momentos para para este señor que te digo que canta en inglés inventado y hay momentos de empezar a ir a la cocina y lo importante es tener y más cuando en mi caso por ejemplo que voy con el piloto automático todo el día que apenas tengo tiempo para absolutamente nada que el momento de relajarte en el sofá pues que sea algo que te justo que te anule ¿no? y entonces ya pues ya llegar a otros momentos como puede ser el fin de semana o el compromiso que adquieres cuando vas a una sala de cine a pues a a trabajar tu cerebro en lo que te en lo que te proyectes ¿no? entonces hay que abierto a todas las posibilidades o sea tú estás abierto a la disfunción narcotizante ¿no? de decir venga ya está que me pongo delante de la pantalla domíname y vamos méteme cualquier cosa lo único con lo que no puedo es con pues con las tentaciones los grandes hermanos todo eso no no conecto no no lo veo pero pero sí consumo cosas que a lo mejor no son tan pues lo que digo no tan pedantes creo que ya unos 20 minutos hablando de cosas absurdas que veo y podría seguir o sea podría seguir pero bueno todo eso sirve es verdad que en la carrera de comunicación existe mucho el concepto de mear colonia de que hay mucha gente de no yo por lo que tú has dicho no un ciclo de no sé qué un ciclo de no sé cuántos tal y es como me alegro mucho pero el resto no deja de ser o no es una mierda ¿sabes? por no y pasa mucho y pasa mucho con ese con ese pues sabelotodismo ¿no? de todos nos hemos tenido en clase hacia Vincent Finch no sé si conoces ese personaje de David Suárez que era era un personaje justicio que tenía que era como el típico pedante que estudiaba audiovisual pero luego no daba un paro al agua afirmo creo que que es muy importante y me pasa mucho con los alumnos que tengo ahora que yo doy clase en TAI doy un pequeño taller de entender que que por mucho que veas por mucho que visualices también luego tienes que trasladar que lo que trabajamos es un oficio y es un oficio con unas reglas y unas reglas de comprensión unas reglas de logística de que no todo no todo se puede hacer de que no todo lo que salga de tu boca es lo válido entonces hay mucha gente que se mete en audiovisual o que o que se pone a estudiar pensando que porque ha visto todo lo visible en el mundo pues ya va a ser un mejor cineasta no pues tienes que trasladarlo a cuál es tu carácter frente al equipo te crees superior al equipo cómo hablas a tu equipo qué es lo que propones es posible proponer eso con el presupuesto que hay cómo te adaptas al presupuesto que hay con las ideas que tienes y ahí ya empiezas a generar una profesionalidad y un oficio que te lo dan las limitaciones y te lo da sobre todo el empujarte al fango al barro entonces si hay mucho perfil ¿no? de eso de gente que es así muy muy de bigote fino pero pero bueno muchos de ellos no los he visto yo en un estudio de rodaje la verdad justo y además mira llegando al terreno donde más estás prodigado al menos de forma profesional el mundo del videoclip no el video del mundo del videomusical es verdad como te comento yo tuve que hacer junto con mi mejor amiga pues un videoclip como TFG que bueno ahí está luego si quieres te lo paso pero por favor tú lo ves y dices hombre se nota que es de carrera pero hombre está bien joder pero es verdad que la labor de comunicación o de bibliografía previa es muy interesante porque tienes que indicar la historia del videoclip como comienzan los códigos y todo esto y claro si no voy mal encaminado creo que era así uno de los primeros videoclips fue no sé si en Estados Unidos o en Reino Unido un señor que empezaba a cantar y dejó el casete que dejó el casete en la calle y se grabó mientras sonaba su propia música mientras él caminaba o algo así estamos hablando de una cosa muy reciente pero a la vez que ya tiene siglo largo o sea no es una cosa tampoco tan banal el mundo del videoclip Sí, no, no por supuesto o sea tú piensas que el videoclip como tal si contamos thriller como la primera irrupción narrativa primera irrupción de algo que no sea una performance en directo y tal pues es un formato que tiene 50 años ya tiene medio siglo entonces ha pasado por muchas etapas ahora ahora le toca una etapa de reestructurarse de empezar a plantearse preguntas sobre sobre el mundo del videoclip y sobre hacia dónde va pero pero es verdad que que ya tiene un tiempo como para analizarlo como para estudiarlo y este este vídeo que me dices joder ni me acordaba de él o sea desde hace 10 años en un viaje que hice a Las Vegas y salió esa oportunidad entonces mi primer videoclip realmente fue lo que es videoclip real de decir estoy haciendo un videoclip para luego publicarse y tal fue fue Avila fue Avila de Bao en su antiguo en su antiguo en su antigua formación que era Alma de Asfalto que era con otro con otro colega que se llama que se llama Cosa tenían un grupo e hicimos el típico videoclip de raperos sentados en el parque pasando un buen rato pero era un ejercicio pues como de experimentación de decir oye nunca he cogido la cámara cogí la cámara de mi padre no tenía ni ni para cual era idea de usar una cámara de fotos para grabar digo dejadme probar y si sale algo pues y tal y entonces me empecé a a tantear a mí como realizador y como como una persona de tomar ciertas decisiones entonces a partir de ahí es un poco donde donde surge la la chispa pero surge con lo más básico que es con con dos amigos y y juntándose y a veces pues eso es lo que te lleva un poco a lenguajes un poco más más grandes de poco a a mucho no sé si nos hemos ido mucho de la pregunta y además para conocer un poco acerca de lo que tú haces cuál es el proceso que tú sigues porque claro estamos hablando de realizador audiovisual puede ser un concepto muy amplio porque no es sólo realizar a lo mejor también es dirigir a lo mejor también es guionizar hacer esa parte de preproducción porque es verdad que nosotros cuando escogimos videoclip teníamos como dos alternativas era o videoclip o documental porque ya habíamos hecho un documental previamente y claro alguien puede decir joder si quieres contar una historia utiliza un documental tu media hora tu 40 minutos y ya utilizas tu libertad como sea pero cogimos el videoclip por el reto que suponía contar una historia en menos de 90 120 segundos claro cuál es tu trabajo en los videoclips para que alguien que no te conozca de nada qué haces cuando te encargan un videoclip bueno el mundo de videoclip pasa por muchas maneras de que te lleguen los proyectos normalmente un proceso un poquito más profesional o más de trabajar cara a cara con un artista pues lo primero sobre todo a mí me gusta trabajar desde la base de que ese artista haya visto tu trabajo y que se parta de no de una admiración pero sí de un respeto por tu trabajo que sea recíproco de decir oye he visto lo que haces me gusta me gustaría encajar lo que tú haces en mi imaginario entonces que no sea pues como el típico directo me llegan directos como de vez en cuando oye oye ¿cuánto cobras por un videoclip? sabes en plan ni siquiera sabes lo que hago no sabes lo que hago dejo de hacer no sabes si lo que hago encaja con tu estilo con tu punto de vista o con lo que o lo que tú quieres proponer ¿no? entonces me gusta me gusta siempre que llegue de parte de alguien que o de personas de discográficas que sepan que lo que te van a proponer va un poco contigo yo he intentado ser siempre muy camaleónico y mucho más cuando empiezas ¿no? porque todas las oportunidades son buenas y he cogido trenes que a lo mejor no tenían nada que ver conmigo pero pero que que al final a nivel de portfolio me podían ir fenomenal o a nivel de experiencia entonces lo que se suele hacer o el AR o el artista te dice oye pues mira tengo esta premisa ¿no? que puede ser desde lo más abstracto hasta lo más concreto ¿no? de decir quiero la historia de dos personas que ta 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 y y yo lo que hago es trabajar pues como una especie de tratamiento ¿no? tratamiento creativo idea de idea de base me gusta siempre decir una una sinopsis que te que te haga quedarte atento ¿no? de decir oye pues por ejemplo el último que hice para Raiden pues quiero que seis japoneses secuestren a Raiden y a través del poder de la música se se libere un pitch efectivamente un pitch y y a partir de ahí pues hacer un pequeño desarrollo que que a discográfica o artista le le mole y a partir de ahí una vez aprobado el el tratamiento básico pues pues profundizarlo desarrollarlo contar qué va a pasar dónde se va a generar trabajarlo ya con tu con tu producción con tu director de fotografía saber un poco a qué a qué va a lucir en qué referencias trabajamos cuál va a ser el desarrollo de guión de storyboard dónde se va a localizar y y dejar todo para que no quepa ninguna duda luego de o la mínima posible del resultado final entonces a partir de ahí es cómo se va se va trabajando y y bueno pues en redaje de de lo que se propone pues a lo mejor pues creo que en casi todas las ocasiones se queda el 80% el 70% ¿no? luego tienes que ver cómo solucionar ese 30% que por que normalmente por falta de presupuesto no se puede no se llega o o por un accidente o por a saber me han pasado en mil ocasiones y y bueno pues a un poco a bueno adaptarte a las situaciones y y bueno una vez ya con el resultado grabado pues me gusta editarlo me gusta darle cariño yo y y bueno pues ese es un poco el el proceso pero sobre todo que vaya que vaya acorde con lo que con lo con cuál es lo que lo que tú generas ¿no? lo que cuál es tu lenguaje o cuál es tu tu manera de entender el audiovisual intentar que no sea copia de copia de copia que eso es muy complicado claro es verdad que tú te abreas un poco incluso de productor un poco ¿no? de decir a lo mejor porque has comentado cosas que realmente interfieran en varios campos en varios departamentos porque claro tanto a la hora de hacer ese pitch esa sinopsis para ver si la idea le encaja al artista y a la productora eso es una parte luego llevarlo a la realidad grabarlo es otra con la gente que hay alrededor tanto de localizaciones vestuario etcétera etcétera y luego la parte de edición es otra digamos que tú eres un poco hombre orquesta depende depende del tipo de proyecto claro por ejemplo pues ha habido videoclips en los que en los que he sido hombre orquesta que han sido algunos hice uno para para Juancho y Recycle que se llama Ibiza que se fui yo solo pues era pero era lo que pedía el proyecto era un road trip con a dos cámaras y entonces pues no no era necesaria una logística mayor pero pues por ejemplo el videoclip que hice para Pablo Alvarán pues fuimos 48 personas de equipo y entonces depende de la logística de cada proyecto no todo no para proyectos grandes intento ser lo menos hombre orquesta posible porque porque bueno porque el resultado se nota ¿no? y sobre todo algo que que sabes que va a tener una visualización y tal pues tratar de de cuidarlo incluso pues que al final es el proceso tradicional de las cosas ¿no? cuando cuando pues hay un presupuesto y hay una manera lógica de hacer las cosas y de rodar con pues con cámaras y con directores de fotografía que te dan el el siguiente estatus pues pues tienes que generar un equipo generar una una armada de de profesionales que que te ayuden a llevar el resultado a buen puerto ¿no? entonces bueno hay como en todos los formatos ¿no? algunos más que otros pero hay hay diferentes envergaduras de de proyectos justo y me gustaría también que me hablaras un poco de ese portfolio que tienes porque es cierto que en el mundo de la comunicación una parte que no se ve que es la que hacéis vosotros ¿no? es vital o sea sin eso no hay ni artista ni producto ni historias evidentemente ni por la parte musical ni por la parte visual claro tú mencionas nombres como quien dice no Pablo Alborán Recycle también estuviste con Lola Índigo Vao o sea lo hice de una forma tal porque no deja de ser tu oficio pero claro hubo gente que me ha escrito diciendo como Pablo Alborán tal lo entiendes ¿no? de que la gente flipa decir la naturalidad un chaval de Alcalá de Henares que por las noches se pone Canal Cocina y que durante el día graba con este resposito hombre pues evidentemente háblame un poco de ese portfolio también para la gente que no te conoce y quiera ver tu trabajo que además están pasando por el chat tu Twitter y tu página bueno pues sí durante muchos años ahora tengo un poco más embarcado el mundo del video musical aunque bueno te adelanto que vamos a sacar un par de cositas con Vao a principios de año que me apetece mucho pero bueno durante pues prácticamente desde que acabé la carrera desde que estaba en ese proceso mi faceta o el mundo donde yo he querido darme a conocer ha sido el mundo del video musical y bueno pues mi mayor no meceno pero mi mayor colaborador la persona con la que más me desarrollé en mis inicios fue Raiden con Raiden pues hemos generado más de 15 videoclips juntos un montón de un montón de contenido pues de pues de documentales de grabación en directo de de conciertos y y por supuesto una una amistad de hermandad es parte como si fuese parte de mi familia y a raíz del trabajo de Raiden bueno corrijo antes de trabajar con Raiden pues trabajaba con Resnon Verba que era el grupo que tenía Medi Llama que es su corista ¿no? hice un videoclip para para Resnon Verba que pues sin tener ningún tipo de experiencia y sin tener ningún tipo de de capacidad de producción con ningún tipo de porfolio previo pues Medi confió mucho en mí siendo un crío y y salió una pieza que que llamó mucho la atención a Raiden le llamó la atención empezamos a trabajar mucho a generar mucha sinergia y a raíz de trabajar con Raiden pues la discográfica Altafonte pues le llamé mucho la atención y empezaron a darnos mucho trabajo pues a otros artistas de de la época como pues como puede ser Sarif o o muchos otros y y bueno pues a partir de de esa burbuja pues empecé a trabajar pues con pues con artistas como Juancho Marqués como pues la colaboración que tiene con Recycle Gel a raíz de esa colaboración me llega Lola Indigo porque le gustó mucho Ibiza y le y le y le encaja pues lo que te decía ¿no? Vio Ibiza y me dijeron desde Universal Lola Indigo ha visto esta pieza y ha dicho que es la que es el estilo que quiere para su próximo videoclip y yo encantado pues que más artista he trabajado yo ya no me acuerdo pero pues para Belli Bazzarte que pues era colaboradora de Raiden en sus inicios para Maca Maca pues surge a través de de mi director de fotografía con el que con el que trabajaba en ese momento que era Fertaranco que pues tenía que estaban buscando directores que les encajasen yo ya te digo que todo surge pues a través de pues de de que cada año tu portfolio pues fuese creciendo y fuese llamando la atención y nosotros tuvimos las bueno la suerte nos lo trabajamos mucho con Raiden para que esos vídeos que que eran su momento de peak no pues pues tuvieran millones de visualizaciones y al final nos pusieran en el en el mapa también también recibimos un premio con él que que oye pues que era sonó con 24 años no recibir recibimos el premio a música independiente a mejor videoclip del año 2015 que pues eso nos dio mucha imagínate unos chavales unos chavales que pues que ese videoclip que era matemática de la carne lo levantamos con dos mil euros mil favores no sé cuántas localizaciones o sea era un trabajo que lo piensas a día de hoy era imposible o sea nos dejamos el cuello en eso y nos dejamos el cuello porque sabíamos que era algo que nos podía dar muchas alegrías en el futuro y ese día por ejemplo lo recuerdo con mucho cariño porque nos dio mucho estímulo mucha energía decir venga va lo que estamos haciendo funciona había cosas que funcionaban y había cosas que no eran manera de trabajar entonces eso poco a poco lo fuimos aprendiendo conforme íbamos creciendo y de ahí pues pues empieza a surgir un poco todo Raiden se va a Warner en Warner seguimos trabajando con él y a su AR pues coincide que es el mismo AR que Pablo Alborán están buscando un director que pues que trabaje bien lo que es la narrativa yo he intentado siempre enfocarme en videoclips narrativos y bueno pues tuvimos la suerte con Raiden de hacer uno que se llamaba The Luz que yo creo que nos cambió la vida a todos una pieza que Raiden nos hable en el vídeo pero es una historia y entonces pese a que no es un formato que sea muy prominente en el mercado español pero bueno le llamó la atención a ese AR para proponerme para Pablo Alborán nos dieron una premisa nosotros le propusimos una idea le encantó y a partir de ahí pues surgió surgió esta pieza de la cual me siento muy orgulloso y bueno pues ya te digo todo surge a raíz de trabajar de pijar piedra y de tomarnos muy en serio cuál era nuestro porfolio siempre he tratado pese a que quizá ahora es verdad que no es que esté inactivo pero es verdad que no es lo de antes el mundo del videoclip para mí y estoy en otros en otros lenguajes y en otros formatos pero siempre trataba de ser un poco egoísta con lo que yo quería proponer las piezas porque creía que que si no pues los leones nos iban a comer antes de tiempo porque el mundo del videoclip no deja de ser algo cíclico y yo siempre estaba como obsesionado por buscar un lenguaje y hacernos destacar dentro de de eso y bueno en mayor o menor medida lo intentamos pues salió como como pudimos y y bueno pues pues en esa en esa andaduría la verdad que me siento me siento muy orgulloso y es parte de mi proceso como como profesional y no está mal y no está mal no está mal porque es verdad que que claro al final has comentado tu porfolio luego hablaremos de esa parte narrativa que me parece vital pero también alguien antes preguntaba en qué momento terminas haciendo anuncios también para Bulgari o sea es como no vídeo musical y tal y de repente Bulgari que es una marca carita o sea es una marca de alto standing bueno al final claro una cosa es lo que lo que enseñas y otra cosa es pues lo que vas trabajando en paralelo entonces yo ojalá me dedicase todo el día a dirigir todo el día a conceptualizar piezas y tal pero es verdad que mi mi negocio al día de hoy que pasa París saluda saluda ay Dios mío hemos dicho Bulgari y ya París está haciendo París que vuelve loca y y digamos que lo que realmente me da de comer la mayor parte del tiempo es el filmmaking no es es trabajar como por lo que te decía como hombre orquesta bueno París acaba de subir a la mesa la madre que la parió a ver y y eso entonces en paralelo con mi carrera como director de videoclips la verdad que he trabajado en muchas cosas para marcas o muchos muchos lenguajes un poco más en modo de filmmaker que me han hecho pues que al final realmente lo que nos da de comer y que pues muchas agencias creativas nos hayan nos hayan pues hayamos enfatizado o empatizado con ellas y y y trabajado en paralelo es verdad que justo también pues mi carrera como como director de videoclips pues también he trabajado en documental he estado trabajando en un largometraje durante todo este tiempo entonces había mucha gente de muchos de muchas agencias o de muchas compañías que sabían que yo me estaba desarrollando también en ese en esos lenguajes ¿no? en esos lenguajes de entrevistas de trabajar en campo de de generar una una narrativa a través de la realidad y y bueno esto surge a través de una agencia con la que he trabajado mucho se llama Pan Creative que pues justo el año pasado trabajamos para tanto para uno de cincuenta que es una marca de 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 bisutería muy muy conocida como Bulgari en estas dos piezas en paralelo que que bueno no es que tuviesen mucho que ver pero sí tienen que ver con que tienen ese lenguaje de documentar ese lenguaje de de sentar de sentarnos a escuchar los testimonios de de la gente ¿no? entonces bueno surge por ahí surge por contacto surge por trabajar surge porque pues porque una persona cree que eso encaja con tu con tu manera de 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 verlo de 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 hacer las cosas y al final lo que te digo que el mundo de las redes o el mundo de la página web o tal pues al final vas enseñando un poco lo que lo que más te gusta de lo que de lo que vas desarrollando pero por suerte por suerte las agencias o la gente con la que vas trabajando te tiene más en en el punto de mirar de lo que realmente crees y ahí las redes sociales pues muchas veces poco o nada eh tienen que aportar o sea aportan pero no pero al final va sobre el trabajo de campo sobre cómo cómo tratas tú al famoso o al profesional eh y a partir de ahí pues 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 tú ves que puede encajar o no ¿no? Entonces con ello ya te digo con esta agencia había trabajado muchos formatos pues también trabajé un call to action con con Michael de la calle que era que era rollo pues una cosa para Faba bailar lo hice con esta agencia y entonces bueno pues ¿qué pasa Pari mi amor? y y entonces pues pues al final van entendiendo que pueden pueden desarrollarte ese tipo de de proyectos y luego claro pues no deja de ser que caes en pues en el mundo del videoclip te preguntan pues no suelen preguntar a un solo director suelen preguntar a más de uno o es que esto se acaba de dar París suelen preguntar a más de uno y generar propuestas y trabajar creatividades pues al final yo solía ser uno de esos directores en el caso de Bulgari pues encajó mi propuesta tanto de escenografía como de cómo iba a desarrollarse ese formato que es un formato muy básico pero bueno al final todo se mira con lupa y decidieron proponérmelo y bueno pues agradecido claro fíjate Dan tengo curiosidad por tu concepto de contar historias porque lo has repetido mucho y es verdad que cada vez más es un término yo creo muy viciado incluso yo mismo lo utilizo porque incluso yo lo digo porque es la forma más fácil de entenderlo pero no deja de ser un eufemismo a veces ¿qué es lo que más te gusta? contar historias hostia ya lo estoy escuchando demasiado incluso yo mismo en Twitch no contar historias en el videoclip cómo contar una historia en los documentales cómo contar una historia real claro cuéntame cómo tú cuentas historias para ya poder ir concretando un poquito este término pues no sé decirte tengo un amigo que suele analizar mucho las cosas que yo hago y entonces me dice que ha percibido en mí varios fetiches en esa como forma de guionizar en esa forma de contar historias y dice que le da la sensación de que me gusta mucho que gente de diferentes universos coincidan se encuentren y compartan y compartan experiencias y claro pues empiezas a analizar un poco ¿no? y yo que sé por ejemplo este videoclip de luz tiene algo de eso Bulgari Bulgari el vídeo que has visto pues es dos personas que no se conocían comparten impresiones el documental que he hecho para para Guamistura tiene que ver con todo con ese con ese lenguaje y por eso me atrae el videoclip de Pablo Alborán tiene eso también entonces debo tener ese fetiche pero a la manera de desarrollar yo no soy consciente entonces no sé decirte cómo cuento una historia pero sí trato de de darle un poco la vuelta a la tortilla ¿no? de de ver un poco por ejemplo en el mundo del videoclip que es lo que visualmente me puede atraer a la manera de contar un concepto que proponga el artista ¿no? por ejemplo en el caso de Alborán era que querían contar la historia de un amor imposible pues al final generamos una narrativa completamente drástica ¿no? a lo que puede ser una historia de romance pero que pero que tenía algo de eso ¿no? tenía una premisa de de eso entonces me gusta me gusta mucho rocarme el coco pero fíjate por ejemplo poco muchas veces poco o nada le doy y esto está mal que lo diga pero es verdad que poco o nada a veces le doy la atención que se merece a la letra de las canciones trato de trato de dejarme llevar un poco por lo que me genera la canción por lo que me inspira por lo que por lo que veo que le puede pegar visualmente al estilo rítmico de la canción y bueno pues es verdad que es otra cosa que yo creo que está fatal que lo diga pero es verdad que muchas veces poco o nada tiene la letra que ver al propio vídeo y ahí también yo creo que tiene un cierto ápice de interés de no caer en el cliché y tratar de no contaminar un poco tu manera de verlo con lo que el artista quiere proponer o contar y en esa sinergia creo que me he entendido muy bien con los artistas que han querido trabajar así claro justo te quiero preguntar por también anécdotas que has tenido rodajes o cagadas máximas y demás porque yo también recordando lo del videoclip es verdad que claro como lo hacía con mi compañera digamos que nos equilibrabamos ella miraba más la letra y demás y yo lo que me inspiraba la canción digo joder aquí me pega muchísimo esto te pongo un poco de un contexto y así te doy tiempo a que pienses anécdotas nuestro videoclip se llama Flores de Culpa y era pues nada lo típico era una chica a la que le ponían los cuernos y hacíamos como esa doble vida paralela entre la guada que se llama la chica la guada buena la guada mala claro yo escuchaba la canción y decía hostia como me pega con piqué Shakira tal no sé qué luego la antagonista se llamó Clara bueno pues casualidad pero tal y eso no estaba buscado pero un poco sí y recuerdo una anécdota de que pues eso típico viernes por la noche que vas a grabar en un descampado que quieres que quede como una escena así muy bonita de noche con bengalas y tal salió mal salió mal porque claro ahí yo fui el racional y dije no quiero quemar toda la comunidad de Madrid porque claro era un descampado veía mucho verde y dije hay que tener cuidado y lo que hicimos fue una bengala de las de maternidad es decir las que se ponen en las tartas para decir el sexo de los bebés claro yo me esperaba que iba a lanzar más humillo del que lanzó porque fue un pedo rosa o sea no hubo bengala de ningún tipo fue un pedete rosa claro nos ves a las once y media de la noche en un descampado cerca de Amazon pero de los almacenes de Amazon de una forma dantesca y recuerdo que ese día cuando llegamos a casa claro estaban muy tristes porque no habíamos conseguido nuestro objetivo pero ya luego lo ves con retrospectiva y eso es el mundo de los videoclips y de la comunicación audiovisual es decir irte a casa jodido que lo veas al día siguiente y te digas tan mal no estaba claro ¿qué momento recuerdas tú? uff pues me hace sí muy o sea realmente anécdotas pues puedo tener mogollón ¿no? pero pero realmente me quedo con esto que dices ¿no? de irte a casa y decir mi mierda no tiene nada que ver lo que he grabado con lo que yo tenía en la cabeza ¿no? y un poco esa capacidad de adaptarte un poco a las limitaciones eso a la falta de presupuesto a la falta de situaciones y de tal entonces mi inicio en el mundo de videoclip va ligado a eso a remar contracorriente a que tanto Jane como Fer que éramos ingenio pro en su momento pues tirarnos de los pelos porque había cosas que no que eran imposibles de hacer y por no llevarme por no decirme que no pues intentar hacerlo y que quedasen como que pudiese ¿no? y bueno pues sobre todo me vienen muchas anécdotas al principio que no creo que en algunas no me ni puedo contar aquí pero sobre todo el saber adaptarte a esas limitaciones por ejemplo lo que te digo que al principio eso era muy frustrante pero por ejemplo en este último este de Alborán teníamos una escena en la que en la que pues no sé si la has visto ¿no? pero el niño hay un niño que le da a un astronauta una mariposa había una estona pensada yo tenía pensada así ¿no? le da a una mariposa en una jaula pues llega llega el día de rodar eso y la mariposa aún no había nacido ¿no? no había mariposa y ves a la chica de producción llorando llorando intentando que crezca es como un pokémon cuando le das para que oye la pobre en plan joder es que era lo que tenía que hacer y no lo he hecho lo he hecho mal mi yo del pasado se hubiese frustrado mucho pero mi yo del presente con la experiencia digo oye no merece la pena soltar ni una lágrima por esto yo tú tranquila yo se lo cuento a Pablo Alborán pensamos una idea o sea no no es el abasto de la idea esta mariposa no pasa nada no pasa nada pero por favor no llores no llores ni sufras que me ocurrirá otra manera de reestructurar esta historia y al final creo que es una buena metáfora ¿no? de qué es lo que me ha qué es lo que me ha aportado y qué es lo que me llevo de estas anécdotas que surgen siempre de de decir mierda no podemos ir a esta localización porque nos quedan dos horas y el sol se va pues habrá que buscar un rincón por aquí cerca eso por ejemplo en las de luz nos pasó que empezaba a llover nos quedaban tres horas para que para que el sol se fuese entonces mejor tres escenas que teníamos pensadas en tres localizaciones diferentes lo tuvimos que hacer los tres en la primera localización y buscando huecos completamente en plan dentro de ese de ese radio de acción entonces al final eso es lo que te lleva ¿no? el instinto de supervivencia claro a la de producción se quedó triste porque decía joder la única cosa que tenía que hacer que era la vida es decir una cosa biológica de que este capullo saliera y sea una mariposa no lo he hecho bien me imagino poniéndose encima del capullo ¿no? cual huevo para ver si eclosiona porque es como hombre tampoco pero es verdad eso sucede mucho sí pero bueno que es eso que no por suerte no era para tanto el vídeo salió muy bien y esas cosas al final pues te quedan como historias como como cosas que van sucediendo poco a poco y te tienes que ir adaptando justo y llegando ya a la última parte Dan claro hemos hablado de tu pasado del presente pero también un poco del futuro porque tú eres joven aunque hables ya con el tono de la experiencia de la veteranía y digas una generación muy antigua a la mía bueno a ver muy antigua 10-12 años tampoco mucho más yo tengo 32 yo tengo 32 solo tienes 9 más que yo tampoco es que seas aquí pero claro ¿qué objetivos tienes de cara al futuro? porque tú lo acabas de comentar ahora has transitado desde ese vídeo musical a cosas más narrativas más lo que tú has dicho realidad contada más ese documental y de hecho has ganado un premio hace muy poco gracias a eso háblame también acerca de esto ¿qué objetivos tienes de cara a un medio largo plazo? pues es una pregunta que fíjate me llevan haciendo todos estos meses porque bueno como bien dices acabo de sacar mi primera película mi primera película documental que es Crossroads y habla un poco sobre bueno un poco habla todo sobre un colectivo de arte urbano que se llama Boa Mistura que pues yo les conozco de hace muchos años a raíz de que ellos hacían las portales de Raiden fíjate entonces va que otra vez esta analogía esta analogía de trabajo llama trabajo ¿no? y y entonces pues yo he viajado a nueve países con ellos he generado como una pieza que yo estoy súper orgulloso de ella la música la hizo Leiva ha sido un proceso muy bonito pero también muy desgastador muy agotador el mundo del documental agota mucho y más cuando cuando es una pieza tan ambiciosa que ha ido por tantos países y y había que conectar esos mundos ¿no? para contar un poco qué qué sucede cuando el arte genera en ti una chispa de inspiración ¿no? al final es un poco la metáfora de lo que va la pieza pues para que te hagas una idea yo empecé esa pieza con 27 años y la hemos estrenado ahora con 32 es casi pues media pues media década de tu vida ¿no? sí y bueno hemos tenido la suerte ahora pues de que de que pues de que ha ido por varios festivales y en el Festival de Cienes Santander que ha sido una experiencia maravillosa inolvidable pues el público ha decidido que nuestra peli fuese la favorita y aparte nos han dado un premio de sostenibilidad y valores un poco por pues por todo el mensaje positivo ¿no? que lleva la película y la película se podrá ver en algún momento en plataformas estamos en ello aún aún no sé decirte dónde ni cómo ni cuándo pero pero estamos trabajando duro para que sea para que sea el año que viene en alguna en alguna plataforma y a raíz de tu pregunta de objetivo y tal si me preguntas hace dos meses te diría pues no tengo ni idea no tengo ni idea estoy muy fuerte con mi agencia ¿no? que es la Carbonera Studios estamos trabajando muchísimo como empiezas pues para marcas y tal pero lo que ya me empieza a pedir el cuerpo es contar mis propias historias ¿no? y y trabajar un poco es verdad que el mundo de la ficción es un mundo que desde que acabé el máster de dirección de cine no lo he transitado no lo he trabajado no me ha dado reconozco que me ha dado cierto pavor cierto respeto y aparte que no he tenido el tiempo o sea yo no he parado de trabajar desde entonces y no he tenido ni el tiempo ni la energía como para tratar de defender una o incluso ni la estabilidad económica ¿no? porque muchas veces un cortometraje necesita saber que no dependes de nada o sea que tenga un punto de lúdico ¿no? un punto de disfrute y creo que por suerte pues ahora estamos en ese momento y y algo que te digo pues cuando recibió ese premio lo primero que me dicen bueno lo siguiente ya tiene que ser una ficción bueno ¿cuándo vas a hacer ficción? mis amigos actores ¿de qué? ¿qué pasa? tenemos que hacer una ficción y estoy como muy muy pululando qué es lo que quiero contar ¿no? en esa ficción aunque luego la historia sea no sea la historia de mi vida pero me apetece ejercitar esa parte de mi cerebro y creo que 2024 esperamos que 2024 y no 2025 vamos toco madera para que sea así podamos estar rodando algo relacionado con ficción dirigido por mí que sea algo pues lo justo y ambicioso pero que sea pues cortometraje pero que empiece un poco a ejercitarme en ese terreno ya creo por probarme a mí mismo no tiene una ambición más allá de tiene que ser mi obra magna exacto tiene que ser algo que realmente me ayude un poco como creador a desengrasar a descongestionar y a y a y a ver qué es lo que puedo dar o qué es lo que qué es lo que puedo trabajar y cómo puedo desarrollarme en esa faceta entonces es algo que va a fuego lento pero que 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 es lo que está pulando en mi cabeza mi cabeza ahora a no ser que de repente llegue otra otra idea como la de Bua Mistura que me capitalice todo pero creo que es lo que me pide el cuerpo sí luego a lo mejor terminas en 2024 haciendo directos en Twitch y comentando estas cosas y ha cambiado por completo tu idea porque es verdad no lo que comentábamos al principio hay muchas formas distintas de comunicar y hoy en día creo que una persona que esté abierta de mente y que tenga ganas ¿no? de ver y de ilusionarse y de imaginar puede tener referencias por un tubo estamos hablando ya no solo en el mundo del cine y de las series que son directores directores de fotografía etcétera directoras que tienen un prestigio pero incluso tenemos en YouTube tenemos en TikTok tenemos en Twitch gente que tú dices en esta plataforma sin ir más lejos veo a gente con 100 200 personas que digo ¡guau! ¿sabes? se lo han currado se nota que tienen nociones de comunicación por cómo están colocadas las cosas cómo comunican y les ven 100 o 200 personas ¿sabes? que al final con eso no vives pero realmente es lo que te llena en TikTok tú mismo lo has visto más de lo mismo mucha gente que dices pedazo vídeo cómo se lo ha currado esto es cine el meme de cine pues es que muchas veces digamos que se copian esos valores y se crean productos es que tú flipas y a mí lo que me alucina es que chavales de 12, 13, 14 años tengan ya esa capacidad sin ni siquiera haberlo estudiado simplemente a través de la imitación que así es como el ser humano realmente empezó a hacer las cosas o sea tú inauguras un futuro prometedor al mundo audiovisual en España por ejemplo con lo que estás viendo de gente muy joven ya la gente con experiencia también un poco más mayor creo que hay que tener confianza ¿no? en el futuro decirte decirte que no sería mentirte como un bellaco o sea creo que lo que han dado las redes sociales y lo que ha dado el grabar con un móvil lejos de no sé de esos puretas que dicen le quita el trabajo no lo que hace es democratizar un poco esos lenguajes a gente que a lo mejor antes no se atrevía por miedo a no saber o no o pensar que no tenía la calidad suficiente entre lo que lo que ellos generan ¿no? entonces hablábamos antes del Cromas ¿no? un chaval que con 15 años me tiene fascinado de cómo se graba qué lenguaje qué lenguaje genera ¿no? y me parece como un como ese tipo de perfiles muy muy interesantes y lo que dices tú que parte de una intuición no parte de de que ha estudiado teoría de la comunicación ¿no? es que es que tiene tiene ese don y tiene y tiene ese talento y como él un montón de gente que me hace muchísima gracia y se ve que se ha grabado con el móvil y tiene ya una noción básica de editar a través de a través de lo que de lo que ellos ven de lo que ellos ven de lo que de lo que ellos consumen y al final pues lo que ha hecho TikTok y este tipo de plataformas no son idiotas obviamente han llevado la edición a la parte más democrática para que pues para que gente cada vez más gente haga más contenidos y las plataformas se hagan más y más grandes es obvio y es el camino y lejos de tenerle miedo hay que aplaudirlo y abrazarlo y saber cómo te adaptas tú un poco a esos a esos terrenos o cuál es tu cuál es tu lugar total en eso porque porque cine va a seguir habiendo televisión va a seguir habiendo contenido en Twitch va a seguir habiendo también se tendrá que reconstruir y se tendrá que regenerar como otros muchos formatos el mundo del videoclip sin ir más lejos se tiene que regenerar ahora mismo hay ciertas cosas que empiezan a ser un poco insostenibles pues pasará con todo entonces todo surge todo vuelve o todo se se reconstruye y por suerte pues gente como yo pues al final no deja de de vivir de de lo que la gente ve en redes sociales yo no estoy creador de contenido en plan de que pongo mi cara pero al final trabajo para que otras marcas tengan ese contenido y lo puedan puedan generar engagement en 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 su en su marca personal en su marca en su marca profesional entonces hay tarta para todos y la cosa es es ver analizar estudiar y no y no ponerle no ponerle barreras al campo y estar muy estar muy pendiente de todo lo que de todo lo que sucede y yo intento estarlo intento estarlo o sea no te mentiría si dijese que soy un consumidor acérrimo de de Twitch no no lo soy pero todos esos nombres que tú me has dicho sé quiénes son y sé y sé dónde dónde pivotan y y he podido pasarme con ellos para para analizarlo en en pues ya sea en YouTube o ya sea en el propio Twitch en en ver en algún directo y y tal pues o lo mismo pues con TikTok ¿no? TikTok yo considero que consumo bastante TikTok o Instagram y entonces pues al final el que es creador o el que es creativo se deja alimentar de ese tipo de lenguajes de manera indirecta y y y al final todo te llega y todo forma acaba formando parte de tu imaginario lo que te interesa e incluso lo que no para para algo que a lo mejor en el futuro en un proyecto te encaja con 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 esta manera de verlo entonces estar muy abierto y y ver ver hacia dónde nos lleva pero futuro prometedor tanto en el campo docente como en el campo profesional como en el campo de 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 visionado siempre siendo muy muy justo y muy hay que respetar al público que te ve y hay que y hay que ponerle contra las cuerdas y hay que hacerle hay que el público tiene que ser exigente para que los creadores sean exigentes y y el contenido sea mejor es verdad no no sé tu opinión respecto a ello sí que soy optimista con los transmisores ¿no? pero los destinatarios el visionado me preocupa un poco la la tendencia de consumo que que podemos llegar a alcanzar dentro de unos meses o dentro de unos años ¿no? hablabas del caso del cromas que también lo hemos comentado aquí que yo creo que si tú miras sus vídeos es otro paradigma comunicativo al que estamos acostumbrados porque hay momentos en los que te mete cuatro imágenes en tres fotogramas o o sea es una cosa es una auténtica barbaridad que realmente tienes que ver el vídeo varias veces porque hay cambios de plano cuatro cambios de plano en un segundo es una cosa que los teóricos de la comunicación les daría un infarto en ese momento porque yo recuerdo incluso en la carrera imagínate que mi generación ya YouTube nació con ella y tal odiaban el típico corte YouTube que ellos llaman ¿no? que es simplemente pues corte efectivamente el cromas lo lleva al extremo estamos hablando de que en un segundo te puede meter cuatro cortes de la abuela comprando esto yo en el suelo de repente él babeando que no tiene absolutamente nada que ver y me sigues contando la historia y a la gente la atrapa de una forma espectacular claro de una parte positiva joder como un chaval está haciendo eso está cambiando el paradigma la gente lo está viendo etcétera la parte negativa ¿tú crees y relacionado con lo que me comentabas antes de contar historias que el público cada vez es más impaciente? es decir ¿va a costar mucho más presentarle un documental de una hora hablando de la vida de un ganadero de Sevilla por ejemplo? o sea ¿va a costar mucho más? bueno sí considero que un poco a lo que hablábamos al principio que hay hay público para todo y no puedes contentar o no puedes no puedes estar en el mismo proceso vital de todo el mundo entonces no todo es para todo el mundo al final pues este documental que dices tú de la historia de un ganadero cuando tú empiezas a verlo pues tú tienes que generar un compromiso con el contenido que estás viendo para para sentarte y verlo pero a lo mejor pues a lo mejor no este es el momento o sea tienes que encontrar el momento y muchas veces nos habla de eso ¿no? de que al igual que en la música ¿no? pues tienes momentos para escuchar reggaetón a saco y hay momentos para para escuchar un new wave o un pop sintético la vida la vida te tiene que llevar hacia hacia un poco esas apetencias y ese gusto si bien es verdad que estamos siendo víctimas de estoy de acuerdo contigo estamos siendo víctimas de una impaciencia bestial de que no te quedas viendo un vídeo si no conectas en los dos tres primeros segundos con él cuesta mucho me pasa a mí sin ir más lejos de que si vean un tiktok que la línea blanca de abajo se empieza a mover lentamente digo uff espero que esto sea interesante porque si no me voy a ir en breve pero claro al final tienes que entender que esos contenidos que pues por ejemplo genera tiktok o genera youtube aunque creamos que está hecho por gente profesional pues muchas veces es por gente que está investigando hasta el profesional entonces al final esto también hay que tenerlo en cuenta que mucha gente mucha gente se come contenido no podemos hablar de que el cromas sea un profesional de la comunicación es un chaval que está es un chaval que está experimentando un lenguaje y a la gente le está gustando mucho pero pero no veo a un chico de 15 años teorizando sobre sobre lo que hace entonces el público está siendo impaciente pero también no está siendo a veces muy exigente con el tipo de contenido que consume pero que tampoco tiene por qué serlo a lo mejor a lo mejor es el momento es el momento de generar o de consumir un contenido exigente y un momento de que pues tienes que ver a cuatro tontas en tiktok entonces lo que sí tiene que imagino que conforme la gente vaya madurando aprendiendo y conectando al final todo conecta con todo el mundo tiene una película o un programa o algo así que te hace conectar con una con un imaginario visual que hace que te interesen otro tipo de formatos entonces a todo el mundo le llega no todo no creo que todo sea o twitch o el cine o youtube es toda una pluralidad de de cosas con las que conectas y a la que tienes que dedicar su tiempo sus fuerzas sus ganas y su compromiso con el con la persona que lo ha que lo ha hecho y a partir de ahí pues quedarte con con lo positivo y y eso y comprometerte con lo que con lo que con lo que quieres ver justo y hacer esa labor pedagógica no de de entretenerte y a la vez educarte en el sentido de que seas exigente que es lo que has dicho antes y al final es un poco el objetivo de todo el mundo que que crea contenido Dan Barrer ha sido un placer igualmente igualmente ha sido un placer tremendo espero que que te haya gustado esta charla y que te haya servido de o que o que haya sido entretenida para la para nuestro público que no sé cuántos habrán sido pero les mando muchas saludos la verdad que ha sido un placer poder charlar contigo poder conocer un poco más tu historia ¿no? a través también de lo que es tu vida y obra como si tuvieras aquí 85 años pero es verdad que has hecho muchas cosas se denota una persona inquieta eso es importante a la hora de crear a la hora de experimentar porque también podrías haberte quedado toda tu vida en el mundo del videoclip musical porque dices joder ya lo he hecho oye ofertas voy a tener o al menos puedo tener más en ese ámbito pero se nota que no que quieres experimentar ahí me volvería loco ahí vamos me explotaría la cabeza claro pero otra persona tiraría por ahí diría oye si me ha ido bien pues yo sigo haciendo pero es bueno exigirte también a ti mismo aparte también de tu trabajo en la agencia lo que has comentado con por lo tanto ha sido un placer este ratito hemos charlado de todo un saludo a París dicen también por el chat que les ha encantado ahora le saludo a París de su parte ahora está dormida justo ahora está dormida eh si si la tía tiene como golpes de actividad y de repente se baja es que no tiene ni un año la pobre entonces está ahí en este momento de descubrimiento también pues mira como el padre por el día haciendo rodaje está no sé qué por la noche pues viendo al patica en tiktok oye pues al final a ver qué come hoy es que me tiene claro es que un evento crónico claro claro con un poco pan y las aceitunas del pacífico y puede ser cualquier cosa claro dan buenas noches es un placer igualmente igualmente José un abrazo gigante y nos vemos nos vemos tío adiós chao chao chao